Ahora todos quieren que les haga un paro Más porque vieron paro, todos quieren andar conmigo Miren como son ahorita ya las cosas Hoy que tengo palas cocas, que salieron mil amigos No la voy a negar, es que muy bien se siente estar Entre la boca de la gente, en una cosa les digo Que distingo bien a los convencieros Y pa' todos los culeros, el dedo del medio estiró Esa raza que presume los billetes Acostía de otra gente, una cosa les pregunto Si ella en su casa nunca tuviera un trazo Sus padres lo hacían todo, yo entiendo mal de burco Para poder gozar hay que ponerse a trabajar La gota gruesa hay que sudar, para poder dar su gusto Qué bonito entrar dinero en el bolsillo Sin que te digan que es mí Y que tú sepas que es tuyo No me burlo de la gente que me pide Si la veo necesitada, como esto le presto un peso Hay veces que a uno se le aprietan las vueltas Si vio la necesidad, yo no pongo ni un pretesto Aunque hay gente que un bien con un malo pasa Y si les sobran tu lado, se enojan y ya no te hablan No los ves por todo esto, pierdes amistad Un beso Y no hay billetes falsos que con agua no lo despinten Recuerden que en día que no se viste, en la calle lo despiste Y esta es otra, la de las composiciones de amor El dinero prestado es como una puerta Para el que paga estar abierto y para el que no estará cerrado La verdad es que si debo me da vergüenza Y la gente que me debe, yo la veo como si nada También pasé por eso cuando me prestaron pesos No podían dormir, hasta los nervios me agarraban Tal vez es porque yo si tengo vergüenza Y quiero que tomen en cuenta Que si pagas y te prestas Es porque eres buena paga El dinero no hace estorbo mis amigos Y si alguien te presta un peso No abuses de la confianza El dinero no crean que se dan macetas Si en todo caso así fueran Yo tendría ahí en mi casa El otro de un amigo muy feo se enojó conmigo Un quinientos pesos jodido Hoy le lloras y te ragan No se acuerda que andaba bailando Berta no traía ni cincuenta Traía la nube muy baja No me burlo de la gente que me pide Si la veo necesidad Como tú le presto un peso Hay veces que a uno se le aprietan las vueltas Y veo la necesidad Yo no pongo ni un pretexto Aunque hay gente que oye en Colombia lo paga Y si les sobra tu lado Si enojan y ya no te hablan No lo olvides por todo eso Tienes amistad Y si les sobra tu peso Y ahí le vamos compa Luis Y compadre Vamos por opinarte Music viejo